Vamos a seguir allanando en todos los barrios que nosotros consideramos que son proclives a tener estos delincuentes guardados. La policía desplegó un gran operativo en barrio Marechal y Villa Paez, con numerosos secuestros y más de 30 detenidos, 12 de los cuales tenían pedido de captura. Hemos logrado también el secuestro de motocicletas, aproximadamente 50 motocicletas sin documentación y con diversas irregularidades. Tenemos vehículos que también están secuestrados, que también están con la gente de la verificación, han podido contactar que también están adulterados. Armas de fuego, que ya están llegando las armas desde la unidad judicial para que ustedes las puedan observar. Hemos secuestrado chalecos antibalas, diversos elementos electrodomésticos que han sido elementos robados en algún momento. Y la particularidad de indumentaria, como ustedes pueden observar, que confunden a la gente. Y es el ardil que por allí pueden utilizar este sujeto para ingresar a un domicilio a robar y poder encañonar a la gente y asaltarla. El operativo fue destinado a mostrar efectividad policial en medio de un clima social que reclama acciones frente a la inseguridad. Nosotros tenemos que buscar a estos delincuentes, encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Y que la verdad, que la gente, los vecinos de Córdoba comiencen a vivir más tranquilos teniendo a estos sujetos a disposición de la justicia.